a sus partidos que tanto dan, no, no era por ahí, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, estaba viendo esta foto, don David, le acabo de mandar una foto a las afueras del PRI, mira, México siempre primero, ¿y quién está ahí? Alito, Alito Moreno, dice en el tuit, las legisladoras y los legisladores del PRI refrendamos nuestro compromiso con la democracia y con el bien del pueblo de México, sin importar la adversidad, vamos a seguir luchando por las causas que son importantes para el avance de la nación y lo haremos mediante un trabajo parlamentario digno, valiente y profesional en el Congreso de la Unión. Los verdaderos PRIistas siempre daremos la cara por el partido con orgullo, con lealtad y con la frente en alto, que se escuche fuerte y que se escuche lejos. México siempre primero, chingo a mi madre, entonces... Aplausos grabados, aplausos grabados, claro. No, mejor una risa de Rafa Herrera. Oye, pero van que vuelan en el PRI para cerrar filas en torno a Alito, ¿eh? Oye, y por ahí me apuras tantito y Mario Fabio Beltrones va a ser el líder de la bancada PRIista en el Senado. Ojo con lo que te estoy diciendo, ¿eh? O sea, el nuevo, 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 nuevo PRI, mi querido Manuel Ibarra. Sí, que la maroma ahí, como bien dices tú, es volver a modificar los estatutos del PRI, que se vuelva a reelegir a Alito, y que de alguna manera con una alianza con ahí, con tu paisano Don Beltrón, ¿eh? Que continúe, continúe el control de Alito en el Senado, ¿no? Mediante, pues, un alfil que sería Mario Fabio, ¿no? Que es muy raro verlo tan disminuido, ¿no? Ya como uno de las manos derechas de Alito, pues ya no quiere decir que Don Beltrón ya no saque el señorón que iba muy perfumado a las tomas de posesión cuando tome el PRI gobernada sonora. No, no, ya es otra cosa. Oye, ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Gracias.